En el día de hoy se realizó la audiencia pública por el gas en el Teatro de la Ribera en La Boca y el Ministro de Energía y Minería anunció un aumento entre abril y octubre del 22,5% para el precio del gas en Boca de Pozo. Además, definió cambios en los umbrales de consumo que pasarán de 600 a 900 metros cúbicos para la categoría residencial más baja que regirá en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Bahía Blanca y en otros 25 partidos bonaerenses. El Ministro Juan José Aranguren destacó que el Gobierno va a disponer topes de aumentos para las facturas superiores a 250 pesos para que no superen entre el 300 y el 500% según la categoría de cada usuario. Las uvas se van a dividir en tres tramos a aplicarse en abril, en noviembre de este año y en abril del 2018. El Ministro recordó que dos millones de usuarios pagan tarifa social y que sigue vigente el sistema de aliento y ahorro que beneficia a quienes reducen el consumo de gas. En tanto, los representantes de los consumidores pidieron en la audiencia que se extienda de cuatro a ocho años más el otorgamiento de subsidios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!